En el vaso medio lleno que buscamos mirar siempre, encontramos que hay otra curva que crece de forma exponencial y son los motivos para dar las gracias. Esa curva no se aplana. Gracias enfermero por estar ahí al pie del cañón. Gracias al médico por sumarle horas y horas buscando cuidarnos más. Gracias al aseño, al profe, a la maestra de jardín. Gracias a los que hacen magia, se conectan y mantienen las aulas igualmente encendidas. Gracias al nieto que llamó a la abu. Gracias al vecino que fue a hacer los mandados simplemente para ayudar. A él, a ella, a todos, gracias. Pasan los días y esa curva no se aplana. Es la de los que sin juntarse, se juntan. Sin reunirse, nos mantienen unidos. Gracias al recolector, al constructor, al mecánico. Gracias al que abrió su verdulería, su panadería, su mercadito y hace malabares para mantenerlo y encima para bancar el fiado. Y sobre todo a vos, que no saliste nunca, que saliste muy poquito, que te cuidás en todos los detalles para no contagiar cuando volvés. Gracias por quedarte en casa. Quiero despertarme en un mundo agradable. ¿Cómo hace el bicho? Sube las patas. ¿Que se suba las patas? Vamos, vamos, argentina. Vamos, vamos, a ganar. Y quédense en casa, nos cuidamos entre todos. Ya no quiero dar lo que no tiene sentido. Me atoré con pan. Solo quiero aquí estar. Todas las personas pueden mejorar, todos los caminos pueden ayudar. Si estás ahí, si lo deseas. Buscando las pistas para ganarse un huevito. Aprendo a compartir, si no me lo enjaní. Saludos a la abuela y al abuelo, que sean agradables más. Me quedo en casa. Yo me quedo en casa haciendo tarea. Yo pinto en casa. Yo me quedo en casa y ustedes... Necesito darme un espacio en el tiempo. Yo nunca pensé que diría esto, pero sí es que extraño a la escuela y a mis compañeros. Extraño mucho. Voy a tener que agarrar el pescado así, poner así, y me hace un corte B, ¿viste? Sin informaciones que castiguen mi centro. Solo quiero alcanzar. Aca, ahorita, traña a vos. No, 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 no. Todas las ideas pueden mejorar. Todos los proyectos pueden ayudar. Si estás ahí, si lo deseas. Este es mi sueño y el de muchos más. Esa es mi casa donde quiero estar. En esta cuarentena hay que estudiar. En tu casa puedes divertirte. Quédate en casa. Date las manos. Con agua y con jabón. Quédate en casa. Si vas a salir, salí al patio. Yo me quedo en casa. Quédate en casa. En casa. Por favor. Por favor. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos. Nuevo encuentro en la pantalla de Canal 10. Nueva emisión de Todos en Casa. En casa seguimos quedándonos en nuestro hogar. Promoviendo que no se expanda el contagio del coronavirus. Quedándonos en casa es la mejor forma que encontramos para frenar justamente la expansión de este virus. Que se convirtió en pandemia. Y que realmente es un problema para todos los sistemas sanitarios del mundo. Argentina no es excepción. Rio Negro no es excepción. Y por eso te pedimos que por favor te quedes en tu casa. Son los días clave para quedarnos en nuestro hogar. Para no salir, para no exponernos. Y además no exponer a las otras personas que puedan estar viviendo con nosotros. Quizás si estás compartiendo tu casa con un adulto mayor especialmente tenés que tener cuidado. Porque esa es una de las poblaciones que más se ve afectada justamente por el coronavirus. Tenés muchísima información. Todo el día estamos hablando básicamente de esta enfermedad. Pero nosotros queremos insistir en la mejor forma de prevenirnos. Sobre todo eso. Quedarnos en nuestro hogar. Organizarnos, organizar las compras, las salidas. Ayudar a aquella persona que no puede salir como para que no tenga que hacerlo. Y de esta forma logremos aplanar la curva. Bajar los contagios en nuestra provincia de Rio Negro. Así que a quedarnos en casa. Y mientras tanto Canal 10 se transforma en una herramienta para que puedas seguir comunicado. Para que puedas ponerte en contacto con tus amigos, con tu abuela, con tus familiares, con tu novia. Que le dediques a una canción. Lo que vos quieras. Canal 10 es una pantalla abierta para vos y para el video que nos quieras mandar al 2984-88494. Vamos a empezar ya con los videos. ¿Les parece? Nos llega una abuela que juega con su mascota y da inicio a esta nueva emisión de Todos en Casa. Mirá el Agu. Y el gato de lo más entretenido. Buenísimo. Mareado va a quedar ese animal. Agu. Ángel y Enzo Rojas. Mandan un video de su abuela Cirila jugando con su mascota. Le mandamos un beso enorme a la mascota de la abu, a abu Cirila y Ángel y Enzo. Sofía tiene un anito. Le manda saludos a sus abuelos, a sus tíos de General Roca. Pero nos cuenta que anda un bicho dando vueltas que se llama coronavirus. ¿Por qué no podemos ir a la playa? Anda un bicho. ¿Qué te hace el bicho? ¿Te da miedo a vos? ¿Y vos querías ir a la plaza o a la playa? No. ¿A la playa? No. ¿A la plaza? Al sol. ¿Al sol? Sí. ¿Y por qué no podemos salir? Al bicho. ¿Y cómo hace el bicho? Se suba las patas. ¿Se suba las patas? Sí. Ah, mi amor. ¿Y cómo tendrán que lavar las manos para que no te agarre el bicho? Ah, muy bien, mi amor. Muchísimas gracias a todos los integrantes del fútbol integrado de General Roca. Muchísimas gracias a Alejandro del Club Deportivo Roca que nos enviaron este video con todos los chicos de fútbol integrado haciéndole el aguante a nuestro país y con la celeste y blanca y diciéndonos que nos tenemos que quedar en casa. Muchas gracias por su video. Vamos Argentina, que tenemos todo pa' ganar. Vamos Argentina, que está dale dominguera, no te deja, no te deja de alentar. Vamos Argentina, vamos a ganar, no te deja, no te deja de alentar, acá está. Vamos Argentina, vamos Argentina, carajo que este partido lo ganamos entre todos. Mirá Giovanni, que grande Giovanni, Meli Vilo de Maquinchao aprende a andar en bici en la cuarentena. Seguro, hay mucha gente aprendiendo a hacer cosas nuevas en esta cuarentena y ahí está Giovanni dando sus primeras pedaleadas. También Josecito en cuarentena hace gimnasia. Mirálos Josecito, a full está. Qué grande José, muy bien, muy bien. Mucha gente haciendo deporte durante la cuarentena, gente que canta. De Barrio el Porvenir, la familia Rocha, Sheina y Luciana, gracias. Agustín nos charla, charla un montón y le manda saludos a abuelos y tíos que están en Neuquén, no los puede ir a visitar, así que les mando un beso enorme. Es Agustín, escuchalo, mirá. ¿Qué abuelito extrañas vos? Ego, 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 ego. ¿Y a quién más? A los chinos. ¿Y a los bolos patos? Y si te hablan a la luz, una cosita, con toda la cara de pene, y se pone un jabón, y dice papá. Hablando de aprender cosas, Abigail aprendiendo a caminar, otra que aprovecha la cuarentena. Beso enorme para la familia, para Abigail también, y dando sus primeros pasos en cuarentena, Abigail. Grande, che, muy bien, mirá ese andador, bien. Giovanna y Francesca le dicen a su abuela Mari y a su abuelo Belindo que se queden en casa. A ver las chicas. Abuela, quedate en casa. Hola, buen día. Nos mandan bendiciones, saludos para todo el equipo, les mandan videíto de mi nieta. Por favor, me avisan cuando lo pasan. Ahora, mirá, ahora lo estamos pasando. Hola, soy Alma. Y quédense en casa, los cuidamos entre todos. Chao. Ahí está el video de Alma, gracias Abu por mandarnos este video de Alma, te mandamos un beso enorme. Tenemos un montón de anónimos, gente que nos mandó su mensaje, pero no nos mandó su nombre. Así que vemos lo que hacen. Vemos que están jugando, vemos que están paseando, vemos que están saltando. Acuérdense al 2984-138-494, mándenos su nombre también con su video, cuéntenos un poco más, cuéntenos cómo la están pasando en esta cuarentena. Qué estamos viendo, quiénes son las protagonistas, quiénes andan ahí corriendo carreras en ese cochecito, quién anda saltando, haciendo esa fiesta de globos. Y después también está buenísimo este video que nos cuenta, un video profundo, nos cuenta cómo se siente, nos cuenta cómo le está pasando también otro anónimo. No sabemos quién es, pero lo queremos escuchar con muchísima atención. Esta situación la verdad que me afecta un poco porque, bueno, porque mi mamá es bioquímica y está en contacto con mucha gente y también trabaja mucho y por eso no la he visto por un tiempo. Cuando se anunció esta noticia de que, bueno, de que iba a haber dos semanas que teníamos que estar en casa, pensé que era re bueno, ¿no? Pero después cuando se extendió el periodo, ya como que ya no me gustó y me provocó como sentimiento también de desesperación por tanta tarea que tuvieron que hacer y de angustia también, obviamente, porque hace mucho que no veo a muchas personas. Que nunca pensé que diría esto, pero sí es que extraño a la escuela y a mis compañeros. Lo que generalmente hago para perder el tiempo es o jugar videojuegos o mirar videos. Y las actividades que hago con mi papá es mirar cartas y mirar películas graciosas. Lo único bueno que le veo a esta situación es que, bueno, puedo pasar más tiempo con mi papá que antes me pasaba tanto, lo cual, pues, está bien, pero nada más. Y, bueno, para los que estén viendo este video, les deseo mucha suerte y decirles que en algún momento se va a terminar. Bueno, en conclusión, este es un momento que probablemente nunca olvidaremos y tendremos recuerdos tanto malos como buenos. Y será algo que quede marcado en la historia. Y hay que intentar recordar las cosas buenas que pasaron en este periodo de cuarentena. Te extraño mucho. Muchos saludos, gracias. Bueno, ahí están, jugando un poco con las cartas, escuchando, de fondo escuchamos nuestro propio programa. Estamos ayer saliendo por Canal 10, qué bueno. Hola, buenas noches. Les quiero saludar a mi mamá y a todos mis hermanos que yo les bendiga y les voy a preguntar. Nicolás, Franco y su abuelo jugando. ¿Qué tal? Busquen por todos lados. Qué lindo, qué divertido. Qué lindo aprovechar el patio así, muy bien. Vamos que todavía el clima nos está ayudando bastante a poder disfrutar del patio. Buscando las pistas para ganarse un huevito. Y hay gente que hace deporte y todo también. Bueno, ojo. Paso. Ahí están entrenando. Tiago, Tiziano, Fausto y su papá también aprovechan el patio y hacen un poco de ejercicio. Eh, chabón. Ahí, esquive. Esquive, escalera. Eh, ¿para dónde ibas? Espacio, no te apures. Muy buena. Acá estamos con Vasquito. ¿Qué tarea está haciendo Vasquito? ¿Qué están haciendo ahí, Maquinchao? Sacándole la espina a los pescados. Eh, eh. Vos tenés que agarrar el pescado así. Sí. Lo vuelto lo ponés así. Sí. Y le hacés un corte B, viste. Griselda Wilcán de Maquinchao. Quiero mandar un saludo para mi papá, Mario Iriarte. Mario Iriarte, digo bien. Mario, te mando un beso enorme. ¿Qué te gusta por la pecadería de San Antonio? Griselda, te quiero, papi. Bueno, le voy a ir a pedir laburo en la pecadería de San Antonio. ¿Y qué decís vos? ¿Te dirán a tenés feo o no? No, lo único que le van a decir con la pinzita es que va a hacer este. Pero cuando me prueben de cortar un pescadito. De loco. De loco. Qué grande, un capo, un capo del pescado. Vendiéndose, además, buscando ahí laburo. Le mandamos un abrazo grande. Ellos son Ángel y Alma Maricán. ¿Qué están haciendo? ¿Están improvisando? A ver. Vean la onda que le ponen. ¡Venga! 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 Nos mandan más videos, nos dicen Así pasamos nuestros días Poniéndole mucha onda bailando, muy bien Mucha gente que baila y nos mandó el video al 284-888-494 Muchísimas gracias por todos los videos Téngannos paciencia, van a salir todos Y ahí está, a todo ritmo, más gente bailando en su casa El papá con cara de Y lo van a mandar a Canal 10 Y dice, lo mandamos a Canal 10 De Neuquén nos mandan este video, gracias Locura TikTok, Daniela Liempe Desde Jaco, Basi, con un audio local Estás en tu casa, Adelma vos ¿Quién es Adelma? Bueno, si no está, no necesito la Ucho Y va ahí a ver la... Daniela es una genia, me hace matar la puta Me hace llorar Me hace llorar Y va ahí a ver la ropa Y está la Ucho Me atoré con pan Me hago, la veo y me hago Música, por favor, música Zoe, le pone ritmo, rata blanca sonando en la guitarra Enchúfenle en la guitarra, Zoe Mauro Yankeleo de los Menucos ¿Qué nos hace? ¿Titanic? ¿Ves? O le estoy errando por mucho ¿Es Titanic o no? El tema de Titanic, ¿no? Y ya nos estamos yendo a la pausa Abuelos, tía y hermanos cantando para un trabajo de la Escuela 38 de FNL Y lo mandan también a Canal 10 Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora sí, un video con un poco de música Nos dicen, quiero compartir el video de mi hija Que es mi alegría No tenemos el nombre de la peque Pero sí tenemos su ritmo, su rap, su música Y con esto nos vamos a la pausa Ya volvemos con más Todos en Casa En la pantalla de Canal 10 En esta cuarentena hay que estudiar En tu casa puedes divertirte Con tu mamá y tu familia Así tenga un río y tu vida En tu casa puedes jugar Y también ir a tu patio Si tienes cosas, por ejemplo un tobogán Vaya ahí y tírate Ve aquí así te divertís En tu cama, en tu cuarto, vi Así que te digo que no tenés No tenés de igual No tenés que viajar No tenés que ir Quédate en tu casa Más seguro es Así que Diviarte con tu casa de familia Y también tenés de mucho A la noche empieza todo esto Y al día empieza todo esto Es una cuarentena Si tienes que quedar en casa O si no, viene alguien que lo va a jugar Así que les digo Que en tarea Tarea lo hace en casa Ayuda Mamá y papá Ayúdale Así en familia Agua y jabón Agua y jabón Se mezclan Y te lavan muy bien Las uñas Todo, todo Todo Hasta la noche Y después secaste Así no tenés Germenes con esa mano Te digo Que te laves bien En tu casa Así podés estar De tus vidas Con tus hermanos Podrán hacer eso Pero a la vez Podrán jugar Y más no tareas Podrán hacer con eso Si vas en un lugar Hazlo conmigo Si te dicen Hazlo con tu familia Te vas a divertir Hasta con tu familia Así es Una vida En la cuarentena Así que leer En esta cuarentena Haz que estudiar En tu casa Quédate Porque vas a vivirla Con tu familia Que tengas un lindo Lindo día En esta cuarentena Vas a estudiar Quédate en tu casa A divertirse Con tu familia Y también le digo Le digo Que tenga un lindo día Muchísimas gracias Por seguir ahí Seguimos todos en casa Quedándonos en nuestra casa De esta forma Promovemos Que no se expanda Que no se contagie El coronavirus En nuestra región Y además nos divertimos Aprendemos a pasar el tiempo Estamos aprendiendo Cosas nuevas Estamos disfrutando también De otro tipo De vínculo Con nuestro hogar Con nuestra familia Con nuestros seres queridos Conectándonos Cuando volvemos A través de las tecnologías A través de otras pantallas Y si no disponemos de eso O si además de eso Queremos sorprenderlos En la pantalla de Canal 10 Bueno Este canal se ha transformado En una verdadera herramienta A disposición de toda la gente Así que Quien quiera enviar un saludo Quien quiera ponerse en contacto Con alguien que no puede ver Por el aislamiento social Preventivo y obligatorio Solo tiene que enviar Audios Videos O fotos Al 2984 El 888 494 ¿Qué nos pueden contar? A ver Nos pueden contar Que extrañan Si es el asado Si es el cumple Si es ir al jardín ¿Qué cosas extrañas vos? ¿Qué cosas estás haciendo? Que no hacías antes ¿Qué aprendiste? Mucha gente está aprendiendo A través de internet Cosas nuevas ¿Qué estás leyendo? ¿Qué películas estás viendo? ¿Cómo estás pasando el tiempo? ¿Cómo lo estás divirtiendo? Bueno Como toda esta gente Que nos saluda Incluso desde otros lugares Del país Estamos sumando Muchos televidentes Desde otros lugares Del país Sobre todo Por supuesto A través de las redes sociales A través de YouTube Y Facebook Así que muchísimas gracias Por este saludo Que nos llega desde Santa Fe Y arrancamos los saludos Ya casi para la retirada Bueno Abre algo Digan algo ¿Estamos de dónde? ¿Dónde somos? ¿De dónde somos? A ver Dale Junto ahí Los dos juntos Pónganse Vamos Un saludito Hola Somos de dónde ¿De dónde son? De Wilray ¿Qué están haciendo en la cuarentena? Estamos en ¿Dónde estamos? Nos quedamos en Bien Nos quedamos en casa Saludito para todos Chau chau Wilray Santa Fe No lo conocía Gracias Gracias por sumarse A la señal de Canal 10 A la distancia Nos siguen llegando Saludos Y nos llega saludos Desde General Roca Saludos a la abuela Y al abuelo Que está en Aguada Guzmán Yo me quedo en casa Y ustedes también Qué grande Buenísimo Beso a los abuelos En Aguada Guzmán Era el beso que mandaba Alma Desde General Roca Hola ¿Qué tal? Para mandar un video De Tiziano Torres Sí, como no Desde Los Menujos Saludos para toda la familia De Praguanilleu Y El Caín Yo me quedo en casa Saludos a mis abuelos Y nos mandan más saludos Y nos llegan saludos Desde Sargento Vidal La familia Riffo Yo me quedo en casa Yo me quedo en casa También Benjamín Martínez Yo me quedo en casa Haciendo la tarea Yo me quedo en casa Haciendo la tarea Hola, soy Marina de Roca Saludo a toda mi familia Y a mis compañeras de pintura Ver Instituto Municipal de Bellas Artes Les mandamos un saludo enorme Yo pinto en casa Yo me quedo en casa Amalia Yastor de Sipo Hola, yo soy Amalia Yastor Yo me quedo en casa ¿Y ustedes? Qué grande, gracias El coronavirus En casa no me quedan El coronavirus Benicio Nos manda video en realidad Desde el Chanear Hola, Bení ¿Cómo estás? Hagan caso Decimos Hagan caso Por favor Por favor Por favor Muy bien Hola, somos los hermanos Amistoy de Mendoza Y les queremos decir Quédate en casa Lo que las manos Con agua y con jabón Llega la familia Ames Perfecto Bueno, el consejo Ahí vamos al patio En venir a la calle Le mandamos un saludo enorme a Silvio Que es personal de salud Gracias Silvio Me quedo en casa Vos también quedate en casa Yo me protejo Vos también Protegeste Que juntos podemos Entre todos Salir Fuesta para todo Un beso grande Un beso grande Te mandamos un abrazo Nos manda video también Jere De Roca A ver qué dice Jere Yo me quedo en casa Cuidate Nos queremos Gracias Jere Y vamos a repasar fotos Vamos a repasar fotos Muchísimas fotos Ya casi en el final De este programa Mi nieto de Cervantes Está cumpliendo 17 años Mateo Ruiz Le mandamos un beso enorme Yo me quedo en casa Agradezco a mi tía Cris Que me regaló un barbijo Mirá El cumple de Cata De Achen A través de videollamadas Con la familia Y bueno Sí Son cumpleaños raros Que nos tocan pasar Más fotos del cumple De Cata Fotos de todo el mundo Hasta los nenes Con el perrito Nos mandan fotos La guardia de Dersa De Catril Que está cumpliendo con su servicio Le mandamos un abrazo Grande Somos Silvana Y Benja Queremos saludar a mi mamá Y abuela Mirta Que están cumpliendo años Le mandan besos Son de Fernández Solo Le mandamos un beso Los malos El corona Rendidos ante los héroes Que lo combaten Todos con barbijo Acá en casa brotan Los muñecos de superhéroes Se ríen Nos mandan los muñecos De Lisandro Gracias Quédate en casa Nos dicen Soy Nebuen de Roca Estoy con mi abuela Norma Y mi mamá Lorena Les mandamos un beso A los tres Hola soy María Cecilia Desde Cipolletti Nos mandan más saludos Feliz cumpleaños Nazareno Gael Quiero que sepas que todo va a estar bien Y pronto volveremos a reencontrarnos Pero nunca más separarnos Te extraño Te amo mi rey Abrazos fuerte fuerte De la abuela Silvina Nos dice desde Roca Gracias Amo Silvina Buenas noches Nosotros compartiendo en casa Y a quedarnos en casa Somos de Roca Gracias Acá estamos Lu Cristian e Inés Luana Pasando su cumpleaños Pasando su cumpleaños Con sus hermanitos Así estamos en casa Desde Mencuerrio Negro Saludos a la familia Alineado Miguel Gracias Hola soy Tiara Tengo dos años Y me quedo en casa Un besote grande A mis papis Arrutías A Franco Y a la familia Catalá de Achena Somos de Chimpay Nos dice nuestro mensaje Giselle Martí Nos quedamos en casa Muy bien Nosotros nos quedamos en casa Saludos grandes De General Roca Franco Graciela Y Nurmila Beso enorme Se quedan en casa Nos saludan Nos mandan besos Mandan besos también Al nieto Alejo Y a Maya Los quiero mucho Nos dice su abuelo Sergio Que los ama Grande Sergio Que nos mandaste ahí la foto Te mandamos un abrazo grande Viejo Somos Zoe y Alan ¿De dónde nos escriben? Desde Cinco Saltos En Río Negro Todo va a estar bien Nos dicen Nuestro humilde Jim En casa ¿Qué tal? En Chipoletti Muy bien Desde Ingeniero Jacobacci Nos mandan fotos Gracias por lo que los escriben Así me preparo Yo para la cuarentena Saludos desde Viedma Capital de la provincia De parte del ruso Victorica Te mandamos un abrazo De pronto fuimos seis En cuarentena Y ahora se volvieron tres Nos dice la familia Martínez Y muchísimos carteles Gente que se queda en su casa Le agradecemos un montón No solo por quedarse No solo por mandarnos una foto Sino por dar un buen ejemplo Compartiendo esto Nos están dando un buen ejemplo A todos Nos están enseñando a todos Así que les agradecemos A todos de corazón Seguimos viendo dibujos Desde Viedma Nos mandan más dibujos Desde Viedma ¿Naira o Nayara? No sé Nos van a saber corregir Ustedes Gracias A todos los que nos están enviando Videos Ya nos tenemos que ir Se nos está haciendo Hora de despedirnos De darle un sieve A este Todos en Casa A esta emisión De Todos en Casa Nos vamos a volver a encontrar El día miércoles Nos volvemos a encontrar En la pantalla de Canal 10 Quédate Abajo de tu techo Quédate en tu hogar Quédate en tu casa Vamos a ayudar así A que no se expanda Este coronavirus Y lo vamos a ganar Entre todos Vamos Vamos a quedarnos en casa Gracias Bueno Quiero saludar A toda mi familia Así que hace más de un mes Que no lo veo ¡Suscríbete al canal!